Kobe Bryant anotó 28 puntos, 19 de ellos en la primera mitad y Los Ángeles Lakers derrotaron a los halcones de Atlanta 114 por 109. Kobe anotó un disparo en la cara de Tavos Cephalosha y además consiguió la falta cuando restaban 1 minuto y 11 segundos de juego que ponían el encuentro 108-102 y que fue decisivo en el partido. De paso, Kobe se convirtió en el cuarto jugador en la historia de la NBA con 32.000 puntos. Los otros tres son Michael Jordan, Carmelón y Karim Abdul-Jabbar. Paul Millsett fue el mejor anotador por Atlanta con 29 puntos y Jeff Teague le acompañó consiguiendo otros 23. El dominicano Al Horford tuvo 15 puntos y 8 rebotes en 30 minutos de acción tirando de 8-7 desde el campo. Para los Lakers esta es la segunda victoria de la temporada con 9 derrotas, siendo su peor inicio de la historia, mientras que para Atlanta fue su primer revés en casa y ahora marcan con récord de 5-5. Todas las informaciones de la NBA las encuentras en nuestro portal www.deportes.com y en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.